Lamentable noticia. Fallece actor Gustavo Serrón, protagonista de Chacalón, a la edad de 48 años. El reconocido actor falleció este lunes 14 de abril. La triste noticia fue confirmada por la organización Interartis, donde él se desempeñaba como directivo. El actor estuvo internado 20 días en el hospital de Villa El Salvador. Serrón era un reconocido actor tanto en el teatro como en el cine y en la tv, donde fue parte de diversas cintas peruanas que llegaron a competencias internacionales. Actualmente el actor no sólo se dedicaba a la docencia, sino que producía y dirigía. Así quedó en el tintero su último trabajo, Abre los Ojos, que se iba a transmitir en la señal abierta. Gracias. 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 Gracias.